Y entonces encontramos una gran variedad de mitos de cuentos, pero sobre todo lo más interesante fue que encontramos los mitos, los grandes dioses que gobiernan en el Papaloapa, en el San Martín. Y entonces de ahí arrancó toda una cosmogonía y una visión magnífica que tiene que ver con la plástica que ahora vamos a mirar. Todos los pueblos que están acá adentro tienen que ver con dioses, con historias maravillosas que también vamos a ver en estos momentos. Y bueno, también tenemos una parte para iniciar en el proyecto de Incienso Mulato. Incienso Mulato es un colectivo donde tenemos un programa que se llama Cantares y Contares. En ese proyecto lo que hacemos es narrar historias que se corresponden con un son. Por ejemplo, en este caso narramos la historia de Don Evaristo, que era el mejor tejedor de rebosos de la comarca. Y que una noche, como a las 12 de la noche, cuando suenan las campanadas que hay en la puerta del misterio, las 12 campanadas, se escucharon a su portón, ¡prac! 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 ¡30 anillos! Entonces obviamente la casa de Don Evaristo apagó las luces y se iba a dormir, pensando que quién era el impertinente que lo asolaba con tanta contundencia. Y otra vez, ¡prac! 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 Enredo en las cobijas y ¡prum! 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 La casa era con estas dimensiones, entonces no le quedó otra cosa más que llegar y abrir. Y cuando abrió la puerta, se quedó pasmado, porque frente a él había una mujer alta, guapísima, que seguía con ropas finas, porque era tejedorista, había de ropa fina, pero tenía un reboso totalmente desarreglado, viejo y pandroso. Entonces, perdón señora, le dijo, es que no esperaba a nadie, y mucho menos esta hora tan misteriosa y tan difícil. No te preocupes, Don Evaristo, no te preocupes, ya le dijo toqueándolo. Yo he sabido de la fama que tú tienes del mejor tejedor de rebosos, y quiero hacerte una gran cosa muy especial. Quiero que me hagas el mejor reboso de tu vida. Al ver la postura de la dama, Don Evaristo inmediatamente activó su caja registradora, y la mujer, como si hubiera ido el pensamiento, le extendió un tenate, un botito con monedas de oro, en aquella época que alcanzaba como para comprar esta casa con todos los músicos y los habitantes y las visitas, pero faltaba un detalle, quién era la mujer, y de qué, cómo quería el reboso, y qué tejido. Entonces, le vuelve el carní que lo acompañaba, y cuando vio su hoja perfecta, su boca de sandía, sus cejas así negras, espesas, pero cuando vio su mirada, sintió una mordida de frío en el vientre, porque supongo que esa mujer era la muerte. No te preocupes, Don Evaristo, dijo la gran señora, yo vendré por mi encargo cuando esté listo. Gracias, se dio la vuelta y se dejó taconeando sobre el empedrado. Todos los perros del rumbo, ¡ay! Don Evaristo subió a su catre, desmadrejado ya, en el encuentro con la muerte, es algo muy poderoso, y se cayó en la cama. Ahí se quedó como 15 días, no dijo a nadie en el encuentro con la muerte, y su mujer, sus hijos lo viaban enfermarse y enflaquecer y no dormir ni comer. Hasta que llegó la señora que había sido su mamá, que había estudiado desde que era chiquito, y que lo conocía perfectamente y supo que su adorado niñito, que ya era un hombre, su adorado niñito tenía el alma como de aquí a Guatepec, despegada. Entonces, bueno, Don Evaristo finalmente le confió que la muerte le había encargado un reboso y la mujer hizo una limpia de hierbas, de raíces y de pobrecitas, pero supo que su querido chamaquito tenía un problema muy grande. ¿Qué cosa tienes, mijo? Y hasta finalmente entonces le confió que había encontrado la muerte, que la muerte le había encargado un reboso, y él estaba seguro que cuando terminar el reboso se iba a morir. ¡Ay, mijito, pues es algo muy, muy serio! Pero dime, ¿cuándo le tienes que dar el reboso? ¿Cómo? ¿Sí qué plazo te vio? ¿Para las fiestas, para la nevidad, para tu santo, para las fiestas de la Virgen? ¿Un año? ¿Cuánto tiempo vivió? ¡Ay, nana, pues no me dio plazo! ¡Ay, mijito, nunca se te ha quedado el reboso, ni se te quitará! Si la muerte me carga un reboso y no te da plazo, te puedes tardar 100 años o 500. Claro, ya no es tonta. Entonces nada más piensa cuánto tiempo quieres vivir para que ese tiempo te inviertas en tejer el reboso que te ha pedido. Para el nevaristo fue la solución perfecta y entonces el dinero que tenía, saben que nosotros todos tenemos pendientes que tenemos que herrar un agotero, responder el WhatsApp que nos mandaron, le damos una cara, quitar la maceta, vacunar al perro. Entonces el nevaristo tenía 40 años de pendientes, pero como tenía el dinero, comenzó a arreglarlos todos juntos de un solo janón. Y entonces después se fue hasta Acapulco para encargar al anal de China, tres bolas magníficas de cera china, y después tejerlas para obtener el calibre perfecto. Y eran cuatro años los que se tardó en esto, después se vino hasta Veracruz, a Chiapas, a Oaxaca, para encargar la razón madera de roble, de cerro, de caoba, para hacer un vuelve para toda la eternidad. Y entonces comenzó a tejer el reboso. Pero claro, cuando uno tejer el reboso de la muerte, se lo lleva con toda la cámara del mundo, como dice, que es de prisa, pero si lo descanso. Y diez años después de aquel encuentro, don nevaristo había reflexionado mucho sobre el encuentro de la muerte, sobre el encuentro de la vida, y había sabido que vivir, escuchar un penteo, comerse una pizza y hacer una visita en el que queremos, son los detalles de la vida que siempre perdemos de vista. Entonces cuando tenía los pecados, tenía menos miedo a la muerte. Cuando terminó el reboso, era un tejido así, con el banímetro, con el reboso que tenemos, y este, pero no tenía las puntas. Pero la gente que lo veía era mágico, porque usaba ese blanco, tenía todos los colores del árbitro. Y el maldito se lo vestía, desaparecía de este mundo. Entonces era como un reboso sobrenatural. Como le faltaban las puntas, se fue hasta los montes de Tepaspepec, donde vivían tres viejitas ciegas, que se cargaban en que se le apuntan, nudo por nudo, y mandó a incustar piedras preciosas, a tíos de por allá de África, o lo egipcio. Y finalmente, tres años después, tres años después de aquí, a la infortunada noche, que luego después se convirtió en la infortunada noche, terminó el reboso. Entonces don Evaristo, cuando terminó el reboso, pensó cuál era el mejor lugar para morir. Porque todos tenemos un lugar ideal para vivir, ¿no? En Calapa, en Abelín, en México, en Las Vegas. Pero don Evaristo dijo, que el mejor lugar para morir era la Santa de los Ríos, donde bajaban tres ríos, que se conjuntaban haciendo cascadas, pozas, y ahí había cazado su primer venado, había tenido su primer romance, había sembrado lunadas, visitas, cuenterías, y dijo, ahí me gustaría morir. Y al otro día tempranito, como antes ya que era Marcelo, ¿quién será esta hora tan incómoda? Se abre la puerta, que se encuentra delante de él, frente a él, un niño todo despeinado, todo humbroso, todo sucio, y despillacito todavía con el menú en la boca, que es la señora de blanco, que es para el hermano, 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 que es la señora de blanco, que lo espera a las cinco de la tarde, en la Junta de los Ríos, adiós, y salió corriendo. Don Evaristo entonces, supo que la muerte había escuchado su última voluntad, agradeció, se fue, escribió una carta, que dejó sobre la mesa de su familia, avisándoles que si no llegaba por alguna razón, iba a dar una vuelta por la Junta de los Ríos, y que ya lo fueron a buscar si no llegaba. Después se fue al mercado, se puso su mejor sombrero, su traje de negro blanco, sus botines recién boleados, envolvió el reboso en un papel de China, y se fue caminando hacia la Junta de los Ríos, donde desde arriba vio, que había una mujer bellísima, que iba a él, lastimadamente, que había pensado que se ha tardado un día, y entonces, ahí, este, ella estaba bien tenida, en su plato, y él se le dio, y se cae en el corazón de las cúmeras. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, señorito, ¿cómo te va? Estoy muy bien, señora. Y le traje su encargo. ¿Terminaste mi reboso? Déjame verlo. Y de un elegante bolea, la mujer que se puso el reboso, y de verdad, se veía guapísima. Entonces, ella, acariciando la prenda, aprovechando su textura, y evaluándola, digo, evadisto, generalmente, los alagos te quedan cortos. Eres el mejor tejedor, de rebosos, y esta prenda va a ser muy útil, y seguramente va a ser compañera durante el largo, largo y tal tiempo. Muchas gracias. Y brincando con una liberura, se presentan las rondas, y el revisto se quedó ahí esperando, a los rayos matados. Oye, ¿para qué hay corazón? O que se abriera el agua, y que apareciera la sierra, y que se tragan a los clientes con toda la montura, pero el tiempo pasaba, y pasaba, y no pasaba nada. Y con el agua, y con la oscuridad, don Evaristo, y la brisa, comenzó a encubrecerse, y comenzó a tiritar, y supon que se iba a morir de pulmonía, como un perro, como un perro, pero con tristeza. Pero al rato, arriba, escuchan los amigos, las piernas, voy a morir como una carroña, destrozados. Y en ese momento, frente a él, salían las balas, que le saltan encima, sus perros. Y atrás de ellos, sus familiares, que los gritan, papá, abuelo, ¿dónde está? Porque habían encontrado, sus familiares, la carta que les dían, se repito que había dejado sobre la mesa, habían encontrado la carta, y como no llegaban, pues fueron a buscar, y me encontraron ahí, que les tumblando, usted está loco, ¿qué vino a hacer? Es que vine a ver la luna, y el fresco, ¿qué vino a la luna, que tres, lo dijeron a la tiz? Se pusieron un traje, un sultarape, dieron unos traguitos del torito, y en realidad, caminando a su casa, pero todavía alcanzó a vivir, 25 años, para llevar las tradiciones, y los textiles, y los textiles, y los textiles, de rebosso más espectaculares, que se han mantenido, a lo largo del tiempo, se desplande, la aparición, y la aparición, de esta treta, que los ha ocupado, desde el nacimiento, hasta la muerte. Así que, tenemos una sirena, aquí en esta noche, Flora Lechazato, a la que nos gusta, redes sociales, Flora Lechazato Z, que nos va a acompañar, en este son, que viene, en el disco nuevo, que estamos preparando, que se llama, El Son de Rebozo. Gracias. El Son de Rebozo. El Son de Rebozo. Traigo mi Rebozo, lleno de trigo. Háblate, púbrete, cápate con mi Rebozo, te comparto su secreto, y su calor, tan dichoso, ¡ay! ¡cúbrete! Rebozo es el encanto, el misterio de la mitad, y la dicha con su canto, Respira el uso de lo más fino Fino el tejido y fino el celado Y se acomoda como el camino Que va ovulando con el paisaje No ve un momento cuando el destino Nos marca el fin de multiluviaje Tócate, tócate Tócate con mi reboso Cuando el corazón extraña Es un placer doloroso Ay, tócate 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 Mi reboso es el camino Del misterio de la vida Y las llaves del destino Tócate 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 Tu rebuzo es el camino Del misterio de la vida Y las llaves del destino La 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 la